hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a este pequeñísimo canal pero que se hace con la sola intención de apoyar o ayudar o darles ideas sobre varias cosas el día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa con camarones como ven ya los tengo aquí pelados nada más me falta terminar de lavarlos y limpiarlos para sacarles el sistema digestivo que es la tirita oscura que tienen por el lomo voy a hacer unas brochetas deliciosas muy fáciles de verdad es la cosa más sencilla si no quieren usar camarón lo pueden hacer con pollo con carne con la proteína que ustedes prefieran y en este caso voy a usar de los vegetales que yo tengo en casa que es un chile poblano zanahoria calabaza cebolla blanca y tengo aquí unos palitos de bambú de diferentes tamaños diferente grosor y diferente largo para las brochetas entonces dependiendo del palito que elija será el tamaño de los vegetales que voy a partir los largos se me hacen excesivamente largos así que yo creo que vamos a usar los cortos son de bambú lo que implica que al ponerlos al fuego quizás se oscurezcan un poco pero no se van a quemar entonces son ideales para este tipo de preparación voy a usar los cortos si se fijan estoy midiendo más o menos el tamaño del palillo si no tienes de madera puedes usar de los que venden para brochetas de metal o lo que tengas a la mano de acuerdo miren este utensilio que tengo aquí que es súper práctico es de súper pero hay varias marcas de catálogo que lo venden y la verdad es que te ayuda a rayar a cortar vegetales a mí me gusta mucho la forma ondulada que les da y con esto pues voy a ir cortando mis zanahorias voy a tratar de que el grosor sea suficiente como para que el palillo lo traspase y la zanahoria no se rompa tengo un chile poblano que lo voy a usar así en crudo nada más lo lavé muy bien lo abrí le quitamos las venitas y las semillas para que no haya rastros de algo que pueda ser picoso aunque si nos gusta el picante pero las brochetas aquí también las van a comer los niños de casa entonces es importante limpiar muy bien el chile el tamaño dependerá de el grosor del palito de la brocheta acuérdense que vamos a atravesar todos esos vegetales con el palito entonces hay que esperar que no se rompan la cebolla la voy a partir en cuarterones o en piezas grandecitas porque también vamos a usarla en la brocheta para que podamos atravesarla y que no se desbarate qué vegetales puedes usar la verdad es que infinidad lo que ustedes quieran yo estoy usando aquí lo que me encontré en la caja de mi refrigerador así que ustedes pueden usar lo que quieran miren esta es la manera como yo limpio los camarones ya que están sin cáscara sin cabeza sin colitas sin patitas lavados los abro por el lomo y esa tira gris oscura que se ve por ahí es el sistema digestivo y yo le quito las dos tiene tira por el lomo por arriba y tiene también por abajo entonces les quito las dos voy revisando uno por uno me gusta mucho cualquier tipo de preparación que yo haga con los camarones la verdad es que siempre 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 los limpio yo veo que hay gente que cuando los cosen con cáscara incluso los dejan así yo aunque los vaya a poner a coser con cáscara trato de quitarles cómo se puede quitar si no le quitas la cáscara les atraviesas de lado a lado un palillo y jalas la tirita y si se puede yo ya lo he hecho varias veces así que es cuestión de práctica miren hay que limpiarlos profundamente porque recuerden que es delicioso el camarón pero pues eso que tiene es desecho y no necesitamos comerlo de acuerdo ahora tengo ya en un bowl todas las verduras que voy a usar si se fijan la calabaza está un poco grosecita también no las voy a poner horizontal perdón no las voy a poner verticales sino horizontales lo cual quiere decir que la parte más grande o más estirada o más larga lo voy a poner a lo largo del palillo porque quiero que cuando lo ponga sobre la brasa todo el vegetal tenga ese saborcito ahumado ese saborcito a sellado asado y no nada más las orillas y que en el centro esté como vegetal crudo aunque estos vegetales que estoy usando yo si se pueden comer crudos si quiero que estén un poco asaditos que estén blanditos aquí estamos poniendo un poco de sal y pimienta porque obviamente que aunque vamos a usar unos aderezos facilísimos que vamos a preparar queremos que el vegetal tenga su propio sabor entonces la sal y la pimienta nos ayudan a resaltar el sabor aquí tengo los camarones ya limpios que voy a utilizar solamente los voy a sazonar en un principio con sal con ajo revisamos esto tiene un poco de agua se la vamos a quitar porque pues estuvieron ahí drenándose después de lavarse no pasa nada se lo quitamos lo puedes sazonar con lo que tú quieras con un poquito de sal de pimienta algún sazonador que tengas alguna salsa tipo salsa oriental alguna salsa inglesa yo voy a usar solo sal con ajo porque luego vamos a usar un aderezo que vamos a preparar así que vamos a empezar a armar las brochetas yo agarro el palito de madera o de bambú en este caso y voy a atravesar el vegetal miren trato de hacerlo por el medio para que el vegetal no se rompa por por ninguno de los dos lados y al momento de estarlas manipulando pues que se mantengan en la brocheta de acuerdo vamos a poner el orden que ustedes quieran yo pongo vegetales el camarón y en la parte de arriba voy a poner la cebolla y el chile pero ustedes pueden poner el orden que ustedes quieran si no usan estos vegetales pueden usar prácticamente lo que quieran pueden usar brócoli pueden usar coliflor pues la verdad es que cualquier tipo de chile pueden usar camote en lugar de zanahoria pueden usar betabel muchísimo muchísimas variantes aquí yo estoy sacando una salsa de soya para marinar un poco miren si se fijan los estoy bañando ya armada la brocheta y para asegurarme que todas alcancen a estar bañaditas con la soya lo que voy a hacer es que las voy a ir pasando al bowl donde tenía los vegetales y conforme vaya acomodándolos les voy a ir poniendo un poco de salsa de soya la verdad es que esta es una receta de lo más baquetona posible es súper fácil de preparar muy rica muy rendidora porque la verdad es que los vegetales que estás usando en cada brocheta es una rebanada de cada cosa yo estoy poniendo uno o dos camarones por brocheta y rinde muchísimo yo había comprado un kilo de camarones pero terminé usando yo creo que poquito menos que la mitad y dejé la otra mitad para otra preparación al final me salieron cerca de 35 brochetas con esto y rinden muchísimo miren es una delicia ya tengo aquí un comal extendido pues en una sartén si tú tienes un asador pequeño a las brasas queda muchísimo mejor yo voy a usar la estufa con un comal que tengo plano y estoy poniendo un poquito de mantequilla para que las brochetas empiecen a dorar y tengan ese sabor a la sal la pimienta la salsa de soya que ya le pusimos y un poquito de la mantequilla sobre todo esos vegetales van a quedar buenísimos miren hay que tener mucha rapidez al hacer esto porque el camarón es una proteína que se cocina muy muy rápido si tú la dejas más de tres cuatro minutos al fuego se hace chiclosa y se puede sentir un poquito duro o menos suave y no queremos eso queremos un camarón bien cocido pero muy muy suave al paladar mientras tanto vamos a hacer el primero de dos aderezos vamos a rasparle este este frasquito de mostaza que no tiene casi nada pero la verdad es que miren esa cucharadita que sacamos es suficiente estoy revolviendo con miel de maple y vamos a hacer un aderezo de mostaza con miel esto es la cosa más sencilla del mundo de preparar de qué tipo de miel puedes usar la que tengas yo estoy usando miel de maple pero que dices también miel de maíz brochetitas de camarones claro ahorita te lo sirvo porque están un poco calientes que puedes quemar bueno después de esta visita que ya me están apurando por la comida vamos a voltear los camarones en cuanto vean ustedes que cambiaron de color los voltean puede ser dos minutos como máximo por cada lado los vegetales también es suficiente tiempo si se fijan miren las calabacitas ya se empiezan a ver doraditas las zanahorias más brillosas y vamos a hacer ya reposó unos dos minutitos el aderezo lo vamos a pasar al bowl donde lo vamos a presentar y vamos a hacer un segundo aderezo y este es todavía más fácil es una salsa agridulce que vamos a mezclar al gusto con una salsa picante si no tienes salsa agridulce la puedes preparar con vino de arroz o lo que conocen como mirin con un poquito de salsa catsup un poquito de azúcar se revuelve y en este caso yo estoy usando la del súper con una salsa siracha que es la salsa picante que se utiliza en la comida china hay una color naranja que es un poquito menos picante nosotros en casa usamos la oscura que es más fuertecito el sabor y la verdad es que estos dos aderezos le van perfectos miren todavía le pongo un poquito más de salsa picante es muy muy rico les recomiendo que los intenten incluso después a una a la de la salsa picante le pueden poner unos trocitos de cacahuate tostado y no saben qué delicia para acompañar las brochetas tengo aquí arroz blanco tengo también unas hojitas de lechuga limpias para servirlos encima para los niños hice también una sopita de pasta hay frijoles guisaditos y bueno vamos a servirles cada uno como se les antoje o lo que quieran pero estoy segura que esta receta va a ser un éxito porque es muy rica ahí estoy poniendo unas hojitas de lechuga para acostar las brochetas encima y posteriormente bañarlas con los aderezos y eso fue todo esta es una receta lo más sencilla posible muy muy rica muy rendidora y les va a encantar está la comida señor buena no más buena muy bien y bueno finalmente así es como quedan nuestras deliciosas brochetas espero que se animen a hacerlas miren aquí estamos usando en una uno de los dos aderezos y en la otra también la vamos a bañar con el otro aderezo no necesitamos demasiado acompañante porque pues tiene proteína tiene vegetales tiene a manera ensalada las lechuguitas tenemos el arroz blanco delicioso así que espero que se animen que intenten hacerlo y pues me platiquen cómo les fue de acuerdo buen provecho y muchas gracias por vernos nuevamente y a ver qué otra receta podemos compartir próximamente bendiciones para todos gracias